TORROTA ABAJO Que sastro Bueno, tenemos la experiencia así que... Esto va aquí Tira el humo acá Mira allá, es mejor Va a cerrar Ando por atrás, churis Están descargando Hay como tres servidores O no sé cómo se le hizo En el side hay como cuatro o tres por ahí En el side hay como cuatro o tres por ahí Ahí a tu derecha Hay uno en puerta, en puerta Ahí Tira ¿Dónde estás? Qué puta Qué lastima, amo las explosiones Ché, ¿se sana algún cable y piola? Bien, analiza y luego mejor Chena Nos cabezú, malu ¿Muy locos? No, perche, no perche lo hago Es un buen lugar Es un buen lugar No pasa, vaya Es un buen lugar No, mira ese caro Sí, a peas Jajaja 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 Qué idiota Tanto acá No hay trampa Destruido Te la estoy de acá Oh, nadie Estan rotando No, no cae Estan yendo, están yendo por ahí Paso Quédate, no igual Ah no, cae, cae Ahí en el previo Mira la tu Enemigo detallado Un enemigo sigue en pie Spike plantada Uy, se me trampa otra No puede ser esto Al tardío, estaba yo en el cerro No, se me retranco En la derecha Colocando un centinela Ya fue, por eso no puedo matar Este viene a Capro Se velo Imposilio, va a ser ¿Ya a ustedes les anda normal o tienen lag? No, se manda No, se manda ¿Qué es lo que dice? Vuelete loco, está re fumado Es la segunda partida Es la segunda partida Estaba en la rata Esa que el 70 Reina Con la reina y Raze jajaja aaaay bolude te ocupes de que ahora se acabo 15 con toda la fuente están 3 ahí, trato de comer por la espalda yo agarrando mi chiche está 6 agarrando mi chiche, tranqui nooo me hagas la boca está la killjoy boludo spike plantada que gordo p*** jajaja jajaja nooo boludo si tengo un hijo así la bordo jajaja hija de p*** colocale un centeneta uiii hp para si jajaja cuidense jajaja jajaja es un buen lugar es que es un buen lugar injuable Me quedé sin cargas Apagaron la cámara acá No se escucha ni nada JAULE ACTIVADA JAULE ACTIVADA JAPLE TRAMPA DESTRUIDO PLA JAPLE TRAMPA тоже To' JAPLE TRAMPA JAPLE TRAMPA JAPLE TRAMPA izquierda y derecho bueno yo pensé que le sacaba me mataron porque tenía fin si no oye boludo que rico la cola si le fue linda flecha padre linda flecha roland un enemigo detectado uno en medio paso al medio todo tan menos 50 todo tan menos 50 todo tan 50 ahí un enemigo sigue en pie la ultima menos 50 todo va a pedir a uno juega al pin no le están en eco todo 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 para que le diga ping otra vez no 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 ¿No tenés ese? Tenía ulti, ¿sabés qué? ¡Locuras! Uh, parece que es mi perro, parado Nodó en medio Parado, porque parece que mi perro está comiendo de todo ¿Te fuiste? Me retrabó Tengo a E ¡No! ¡Se cayó a la izquierda! ¡Aguien! ¡Cuidado atrás de ella! Saca a la izquierda Uh, le dan piso Me hicieron saltar como un pato Ya, Tony No No Bien, Duco Bien, Duco Bien, Duco Bien, Duco Toda tuya Spice desactivada No, menudo Los encuentro, y los mato Así de simbla Eh, ahí si querés Eh, sí Colocando un centinela Para que me tire otra vez No, no No, no Estabas recordado Pasaste bien, boludo No, no Sí, claro El pin Ya, se me centraba Viste esa pro, ¿no? No Ah, es un buen Ah, que es lo que hace, boludo Es brudo del pin Esto va aquí Gracias Ay, sos ro... ¡Majal! ¡Corte número! ¡Corte número! ¡Ay! ¡Todo por medio! Tres, tres medio ¡Ahí velo! ¡Esan ahí! Relan Revivió alguna ahí en el mercado a un lado linda linda voy al otro lado uno cuidado la izquierda no va planta 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 el charro mas riga mas para riga ahi esta voy a pegar un enemigo sigue en pie te he fusado? te he fusado? te he fusado ya tengo ult ah eliminamos a alguien lo hago para si ay que tonto ese chodo tanto que me jodía por mi ulti ahora me he matado fue sin querer traba el cristal ahi po si, deberia bastar eso va a ir ehhh piquea el capo eso va a ir para que se muera prima se le sigue a alguien muy bien jugada va a ser todo ah uy cuidado medio full medio 100 reina medio todo medio medio parado me he ido parado pasaron por jardines nooo 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 ah sera mejor que corral nooo esta ahi en el nooo nooo ultimo jugador en pie b mercado van a plantar b plan b boludo un enemigo sigue en pie un enemigo eliminado linda ten ulti ten ulti es bueno pero ahi aca spike plantada juro nooo nooo mira donde esta el gordo pucho este que nooo 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 tira mi cable o no tira mi cable o no tira mi cable o no es un buen lugar ok cualquier cosa yo aqui o no vamos a cazar los encontre estan ahi todo aca tira mi cable o no uno a la izquierda y dos a la derecha pero me parece que murieron estan ahi estan atras ok estan aca estan aca ay la p*** nooo brudo vos no tenia que morir ahi uno muerto ahora pueden rotar ahora un enemigo sigue en pie uuu esta en medio esta en medio tambien tropezones weee boludo bueno ya entendimos que hambre que da un enemigo jojo jojo jajajajajaja linda es la misma alfred que se la ataca con ulti velo de p*** puede tirar la camara no oh fue el OCRERS que aten uou boludo matate ¡No hace sueños! ¡Ruch! ¡No! ¡Miren esto! ¡Tocados! ¡Paran a mis aliados! ¡Tienes un hijo detectado! ¿Por qué hace eso? ¡Las leds! ¡Están ahí, chori! ¡Están ahí, chori! ¡No! No puso muro Último jugador en pie ¡Oh! ¡Sos re mogólico, tuco! ¡Sos re el orto! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, chupame! ¡Orón! ¡Qué rico! ¡Mana, pará que se rompa el muro! ¡Qué puta! ¡Ahí será el orto, tuco! ¡Están down! ¡Cámara desactivada! ¡Dispará otra vez de esa manera! ¡Qué miento! ¡Ahí sabe dónde está él! ¡Como la he escuchado, chori! Se abre y muere ¿Insta muere? ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Tira a ese! ¡Paule activada! ¡Se cayó el infierno! ¡No! ¡Me levanta la pistalla! ¡Ah! ¡Me apoketa! ¡Me apoketa no me muera también! ¡No será problema! ¡No puede morir así, chori! ¡Poniste la partida! ¿Y vos? ¿Cómo moriste? ¡Somos los mejores! ¡Matando! ¡Lealmente! ¡Poniste el socorro, Ricardo! ¡Esto es patatío! ¿El viverío? ¡No! ¡Ah! ¡Es un buen lugar! ¡No le hagas eso a Pau... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Están todos los atacados ahí! ¡Aaah! ¡Es un buen lugar! ¡No le hagas eso a Pau... ¡Jajaja! me matan el bubo esta en medio esta en medio esta en medio que no te maten colocando un sentinela voy para revelando zona no creo que fueron por terror corren 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 se regalo no ese tenia un ping en la cabeza no corren corren para B para B vuelve un enemigo sigue nooo ay boludo un lag mental tenia ultima ronda de esta mitad pide de no el pete pide para morir primero no el compre que juega con con su pijalito no es de casa nada salvate si ya que me tire la grana una una desfruta eso vaya que hace boludo para que viene aca acatame acatame un enemigo sigue en pie impecable la manada sobrevive cambiando de lado tal como nunca nunca no 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 Ok, dejemos todo listo. Y que vengan, les presentaremos batería. Para la izquierda, para la izquierda. Mercado, Mercado. 7-1. Hay otro manchori. Un enemigo sigue en pie. Mercado, 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 Mercado. Mira como va el pecho, fraguero de mierda. Un enemigo detectado. Impeccable. No. 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 a la puede subir de arriba arriba que horrible que esta chavada no se atrase le pegue a la cajetua 90 90 90 seguro 90 seguro esta plantando a planto bruto esta escuchando un enemigo no esta de fusión esta a la mitad de fusión esta atras atras ahi atras ahi aquí esta el spike esta a la mitad de fusión vamos a ver ala 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 el capitán de choren capiou ah no tan choco si los encontraré revelando zona ahi estan enemigo rotamos nooo me comio todo ve 130 l ¡L! Guayán B, guayán B, guayán B, guayán B Unos 100 Estaba Reina también ahí, haznos Raze Bien, bien Bien, bien Vení, vení, vení para aquí, vení para aquí Voy, voy, voy Bien, ya lo trae Quedan 30 segundos Ah, llanete Este marzo, le digo Brindle, brindle Abre poco de la dash no se escucha nada arriba que si me ha cao peca uh ahi se bajó uno, se bajó dos le mata, le mata, le mata a la torre ganada de enjambre fuera ganada de enjambre fuera ganada de enjambre fuera nooo buen arro punto y gana ah ya casi terminado cool ahi chocis ahi chocis ahi chocis ahi chocis ahi que? seto un ace bueno listos revelando zona jony toma eso we rush rusharon todo eh rusharon todo eh Recargando Último jugador en pie, un enemigo sigue en pie ¿Qué tal en B? Estaba adelantado, adelantado Seguen Ganan los atacantes Sabían que todos salieron bien, siempre me pasa ¡Gracias! ¿Sale Juru? Está el de Santiago ahora para mirar el pit El servidor El de Santiago, está que está donde Vamos adelante Vale, vamos los dos brothers, lo voy a bañar